Juanes lanzó de forma oficial su última producción discográfica, Mis planes son a Marte, el trabajo más ambicioso e innovador de la superestrella colombiana. El primer álbum visual masivo de un artista latinoamericano está disponible a través de plataformas digitales y formatos físicos, con 12 canciones y un filme. Todas las canciones fueron producidas por Juanes y coproducidas por Sky and Mosty. Bull Nene Cano también colaboró en algunas composiciones. Juanes trabajó con el aclamado creador de hits, Probeer, para escribir su primera canción original en inglés, Goodbye for Now. El sonido de Mis planes son a Marte fusiona ritmos de folk colombiano con una profunda influencia del rock y pop. El filme Mis planes son a Marte fue dirigido por Cacho López Mari, incluye la participación de la modelo Joan Smalls, el recién fallecido actor Renato López y apariciones de J Balvin, Jessie and Joy, Karol G, Piso 21, Fonseca y Caliuchis, entre otros. Con información desde el Miro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora, quédate hasta la mañana.